¿Qué pasa familia? Así que estén bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de reacción como ya hicimos con el trailer de Dragon Ball Xenoverse 2 en esta ocasión, lo vamos a volver a repetir, pero con Dragon Ball Fusions para los que no lo sepáis, hace nada, hace 9 horas creo o así se ha publicado el nuevo trailer de este juego confirmado para 3DS se ha confirmado que saldrá en agosto de este año en Japón aún no se sabe absolutamente nada de si va a salir en Europa así que esperemos que sí por favor y nada chicos, vamos allá con el trailer como hice con Xenoverse 2, lo pondré por aquí abajo para que lo estéis viendo mientras veáis mi reacción así que let's go vale, ahí estamos Nintendo 3DS, vale Dios, vale, las bolas de dragón no entiendo una mierda de lo que dicen Shinron, ahí está parece que ya lo han invocado, está pidiendo los deseos está diciendo, decide un deseo, no sé qué ahí está, después de ser invocado cómo se van las bolas de dragón ahí está el amigo de nuestro protagonista probablemente ese sea nuestro protagonista ¿what? ese es nuestro protagonista ah, nos llevan a los dos what the fuck Dragon Ball Fusions hostia, madre mía es que pinta espectacular vale wow le cae encima ahí vale atercemos como en el torneo este que van a hacer de todos los planetas ahí está bueno, aquí están hablando cosas que no entiendo ahí veis al rabo Saiyan que tiene aquí el amigo Dios, Dios ahí recargando aquí Dios, que me ha meado nuestro personaje vale esto son las nuevas razas que podremos elegir por todas las razas ahí veis ahí veis como luce las razas un montón de personalización en el móvil que me trolea importante que se pueden personalizar bastante bien, eh fijaos, fijaos madre mía un montón de mapas de universos wow Goku el planeta Kaioshin Mr. Satan City Trunks madre mía el Goten el Goten no, Goku pequeño Goku pequeño Nappa, Vegetta o sea, Raditz, perdón vamos a ver Vegetta con la nueva con la nueva armadura todos los dioses oh my god Broly a la derecha oh my god todos los personajes ahí Dios madre, madre, madre pobre Cleaning, tío le tienen que humillar hasta en el trailer, tío pobrecito hostia las stats de los personajes y todo parecen Pokémon, tío what the fuck lol wow, wow torneo ah no, esto es el el más allá pan jaja ahí está el brazalete de la cápsula Corporation que ya os dije que permite que se fusionen nueva que permite que se haga nuevas fusiones que de forma manual será imposible ahí está cogen a Goang y a Krilin con el brazalete y fusion jaja que bueno que bueno, tío jaja what the fuck que lol vegeta vegeta y trunks what the fuck mister si tan con boo jaja que bueno, tío hostia, loco mira, bro ahí todos los personajes malignos y madre mía Karoli ahí está Karoli y ojo porque porque parece que va a salir evidentemente también Gogeta Super Saiyan Dios vale, ahí están nuestros personajes nuestro personaje y el amigo peleando wow, wow, wow Josh Go Super Saiyan 4 vegeta Super Saiyan Dios madre mía madre mía Josh Bills vale, Kid Bu madre mía madre mía wow, wow, wow que pintaza, tío como luce el gameplay impresionante, tío wow what the fuck es ese personaje que cojones es ese personaje se han fusionado 4 Saiyans ahí pero what the fuck ay, mi madre LOL bueno, pues la verdad que me he quedado flipando o sea, la verdad que el juego luce espectacular decidme en los comentarios que pensáis o sea, yo creo que va a ser un juegazo ojalá que lo saquen en Europa por Dios o sea, tengo muchísimas ganas de probar ese título y ese personaje o sea, no sé si me he fijado bien pero creo que se pueden fusionar varias personas es decir, 4 personas para salir un solo tío o sea, una locura una locura chicos bueno, pues nada más chicos si queréis que haga un análisis como hice del pasado trailer bueno, el pasado trailer no sino que cogí imágenes y bueno, estuve analizando un poquito lo he dicho si queréis que analice este nuevo trailer a fondo ponedme en los comentarios darle like reventar este vídeo me gustas y nada espero que os haya gustado mi reacción si ha sido así podéis darle me gusta comentar compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo adiós